...y más autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles, una vez más, la bienvenida al Forum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir como ponente de esta tribuna al presidente del Eurogrupo y ministro de Finanzas de los Países Bajos, Jeroen Dijsselblum, al que va a presentar, y hemos de agradecérselo muy especialmente, nuestro ministro de Economía y Competitividad, don Luis de Guindos. La tribuna es suya. Buenos días, querido Jeroen. Voy a decir unas palabras en inglés para darte la bienvenida a Barcelona. Es un placer tenerte aquí, un placer que te pueda presentar. Ahora voy a pasar a hablar al resto en español. Es un placer estar de nuevo en este foro para presentarles al ministro de Finanzas holandés, a mi buen amigo, al presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselblum. El presidente Dijsselblum está especializado, como saben ustedes, en economía, especialmente la economía agrícola, que fue una de las bases fundamentales de la construcción europea. La política agrícola ha constituido uno de los principales factores de unión y solo de solidaridad de las naciones europeas. Sin embargo, ahora, Jeroen, estamos tratando otro tipo de cuestiones, otro tipo de aspectos que tienen que ver con otras partes de la economía europea. Jeroen es un firme convencido del proyecto europeo, como ha demostrado desde que llegó a la presidencia del Eurogrupo. Sus más de 20 años de carrera política le han ayudado a desarrollar las cualidades de diligencia y diplomacia de las que ha hecho gala estos meses en las duras y largas noches de negociación para sacar adelante los docieros complejos con los cuales hemos tenido que lidiar. Como saben, el presidente Dijsselblum asumió el cargo en enero de este año, siendo consciente del enorme reto al cual se enfrentaba. Todos recordarán que la situación entonces era bien distinta a la actual. Tres países miembros de la zona euro, Grecia, Irlanda y Portugal, se encontraban en pleno programa de reestructuración macroeconómica. En España estábamos reestructurando las entidades bancarias. Chipre presentaba problemas en un sector financiero que requerían una actuación urgente y los mercados irían poniendo en cuestión el futuro del euro. Pocos meses después, la situación ha cambiado considerablemente. Irlanda está recuperando progresivamente su acceso a los mercados y estamos diseñando su salida del programa prevista para finales de este año. Se prevé que en diciembre finalice el programa de reestructuración bancaria de España y se ha incorporado al euro un nuevo miembro más, Letonia. Y la pregunta ya no es si la Unión Monetaria es sostenible o no. Eso ya no se pone en duda. Ahora la cuestión es que pueda hacer Europa para recuperar altas tasas de crecimiento y aportar dinamismo a la economía mundial. Esta crisis ha puesto de manifiesto las debilidades de la arquitectura institucional de la Unión Económica y Monetaria. No obstante, hemos sido capaces de detectarlo y estamos realizando avances significativos. Como suelo decir, la Unión Europea siempre explora todas las alternativas posibles antes de tomar la decisión correcta. En muchos casos, el Eurogrupo, bajo la batuta de su presidente, ha constituido una fuerza esencial para promover el acuerdo en dosieres de especial relevancia y complejidad. Uno de los principales es, sin duda, la Unión Bancaria. Somos muy conscientes en el Eurogrupo que nuestra principal tarea para los próximos meses es sacar adelante la Unión Bancaria en el calendario comprometido. En este sentido, no hay duda de que estamos progresando en cuestiones extremadamente complejas. El Banco Central Europeo supervisará, a finales del año próximo, el 85% del sector bancario de la zona euro. Creo que este dato da una idea de la envergadura del proyecto que estamos diseñando. El pasado miércoles 23, el Banco Central Europeo publicó una comunicación sobre los aspectos más relevantes del ejercicio de evaluación exhaustiva que realizará antes de asumir sus nuevas responsabilidades como supervisor único. El ejercicio incluye un análisis de riesgos, una evaluación de calidad de activos y un test de estrés. Este ejercicio es una pieza clave del proceso de construcción de la Unión Bancaria y supone una gran oportunidad para recuperar la confianza en los bancos europeos. Por ello, y como he repetido ya en numerosas ocasiones, y como comparto con mi buen amigo Jerón, el presidente del Eurogrupo, el ejercicio debe ser ambicioso, exhaustivo, riguroso y transparente. Debe garantizar, además, la consistencia entre países y la coherencia con ejercicios similares. Este es el caso del ejercicio que se hizo, por ejemplo, en España, con resultados que creemos que son pones positivos. En definitiva, todos estos pasos son una prueba de que el proyecto del euro está vivo y debemos seguir fortaleciéndolo cada día. Decía Robert Schumann que Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto. Se hará gracias a realizaciones concretas que creen una solidaridad de hecho. Y eso es lo que estamos haciendo desde el Eurogrupo y desde todas las instituciones europeas. Europa ha dejado atrás la recesión y ha recuperado la estabilidad financiera. No obstante, todavía quedan muchos retos e incertidumbres a nivel global. La manera de avanzar es con más Europa. Superada la crisis financiera y consolidada la senda de ajuste en las finanzas públicas, ahora debemos centrarnos en las políticas de crecimiento y empleo. Concluyo ya, porque el protagonista de hoy es el presidente Dois St. Blum. Me gustaría acabar con una reflexión. Cuando fue elegido el presidente del Eurogrupo como presidente del Eurogrupo, afirmó que el Euro no era parte del problema de la crisis, sino parte de la solución a estos tiempos difíciles. No pude entonces ni puedo estar ahora más de acuerdo con él. El tiempo, Jerome, nos ha dado la razón. Hemos superado la primera crisis del proyecto del Euro. La principal lección para futuros problemas es que debemos afrontarlos como un reto que los europeos volveremos sin duda a superar. Y, sobre todo, si contamos con líderes como Jerome Dois St. Blum. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Y ahí es donde acaba mi castellano, mi español. Pero, bueno, no es cierto. Hablo español, pero no hablo al nivel que podría hacer una ponencia. Sí que lo haré en inglés. Señoras y señores Luis, muchas gracias por sus palabras. Gracias por haberme invitado aquí y darme la oportunidad de hablarles de dónde nos encontramos en este momento con el Eurozona, con la crisis. Y es un gran placer el poder dirigirme a ustedes hoy. Muchas gracias por la oportunidad. El tema que quisiera tratar hoy es la recuperación y la reforma. Las dos cosas, recuperación y reforma, creo que es un tema adecuado para un foro económico español, ya que España ha podido conseguir mucho en ese sentido. Desde recibir el apoyo de su sector bancario, el balance de España ha mejorado de gran manera. Esto ha mejorado las situaciones de financiación para gobiernos y para instituciones financieras. El progreso se ha hecho en consolidación presupuestaria y los desequilibrios macroeconómicos han desaparecido. La confianza de los consumidores y de los negocios han estado creciendo y parece que se ha estabilizado el desempleo. Y en el tercer trimestre España ha vuelto a un crecimiento económico. Las medidas que se han tomado no fueron fáciles y todavía no se ha acabado la tarea. Pero todo indica que España ya ha empezado a pasar página en lo que se refiere a este camino a la recuperación. Como resultado, España está mucho mejor de lo que lo estuvo hace un año y por lo tanto no creo que hablar de salir del programa ESM serán bastante duros. Ya que muchos países de la zona del euro están pasando por situaciones similares, es animador ver lo que España ha conseguido. Veo estas señales que tanto nos alentan en otros países del programa. He estado últimamente visitando Grecia, Portugal e Irlanda y durante estas visitas estuve impresionado con los esfuerzos que estos países han llevado a cabo. Tanto en la consolidación presupuestaria como en las reformas. Podemos ver ahora el resultado de estas reformas en la economía y en los mercados financieros. Hace dos años, todos nuestros esfuerzos, nuestro enfoque era en la supervivencia a corto plazo y ahora estamos mirando hacia el futuro de nuevo. Este cambio del ambiente es un tributo, es un homenaje a todo lo que se ha conseguido. Señores y señores, en años recientes la política europea se centraba sobre todo en la estabilización. Hemos tenido éxito en evitar un colapso financiero. Hemos arreglado fallos en el diseño de la Unión Económica y Monetaria. Hemos tomado muchas medidas que hubiesen sido impensables en el pasado. Y creo que se dice nunca, hay que malgastar nunca una buena crisis. A través de esto los líderes europeos han mostrado su determinación y su compromiso al euro. Como un ancla de estabilidad financiera y de crecimiento y motor de crecimiento. Como Luis acaba de decir, el euro no es parte del problema, sino es parte de la solución. Sin embargo, la tarea de la estabilización todavía no se ha acabado. La prioridad más importante ahora es ir hacia una unión de banca plena. Y en mi opinión, esto es esencial para cortar este vínculo peligroso que hay entre las soberanías y las instituciones financieras. Con lo difícil que es esto en mente, creo que nuestro progreso ha sido impresionante. Estoy confiado que vamos a seguir según el calendario establecido en esta unión bancaria. En este contexto, apoyo el principio de que los riesgos deben de ser soportados por los inversores y no por los contribuyentes. Las medidas que hemos acordado han parecido restaurar la calma en los mercados financieros. ¿Esto significa que se ha recuperado totalmente la zona euro de la crisis? No, esto no es cierto. En mi opinión, nos quedan dos desafíos. Restaurar el crecimiento económico y conservar el modelo social europeo. Y ambos están muy relacionados. Voy a explicar los dos retos. El crecimiento económico es esencial para una recuperación exitosa de la crisis. Sin embargo, el restaurar el crecimiento en la zona euro no será una tarea fácil. Tenemos que entender que será muy difícil llegar a los niveles de crecimiento que tuvimos antes de la crisis. Hay dos razones principales por ello. En primer lugar, el crecimiento en los años antes de la crisis fueron alimentados parcialmente por el crédito. Las deudas, tanto privadas como públicas, ahora se tienen que repagar. También el crédito ya no tendrá un acceso tan fácil como en el pasado. Si el crédito es demasiado barato, llevará a ciclos de subidas y caídas, boom, bust, que son realmente malas a la larga para el crecimiento económico. En segundo lugar, Europa se enfrenta a un desafío demográfico importante que vamos a sentir en los próximos años. Con esto en mente, la pregunta es qué podemos hacer. Ya hemos fortalecido nuestra coordinación en Europa de las políticas económicas y presupuestarias y hemos mejorado la situación de los Estados miembros. Esto fue acompañado por una serie de medidas para mejorar el crecimiento a nivel europeo. Por ejemplo, hemos doblado el capital del Banco Europeo de Inversión. Hemos fortalecido el mercado interno todavía más y hemos llevado a cabo iniciativas para mejorar las condiciones de financiación para pymes. Realmente creo que podemos conseguir más en este sentido, por ejemplo, negociando acuerdos de comercio bilaterales. Recientemente, negociaciones con Canadá se concluyeron con éxito y espero que podamos tener un éxito similar en negociaciones con Estados Unidos, Japón y los países del Mercosur. Sin embargo, la mayoría del potencial de crecimiento que todavía no hemos aprovechado se encuentra en los Estados miembros. La OCDE ha calculado que los países europeos pueden conseguir entre 5 y el 10% más de PIB en los próximos 10 años a través de implementar reformas estructurales. Estas reformas incluyen todo tipo de medidas que mejoran el funcionamiento de las economías y, por lo tanto, estimulan el crecimiento. No hay una solución que hace para todos. Ya que los países son diversos, las reformas estructurales necesarias pueden también variar de forma considerable. Sin embargo, en términos más amplios, hay desafíos que son relevantes para todos los países de la zona euro. Por ejemplo, mucho se puede conseguir creando un mejor entorno de negocio. El Banco Mundial y la OCDE y sus indicadores han mostrado que hay sitio para mejora en todos los países. Obviamente, estas acciones van a cambiar entre país y país y, por lo tanto, cada país tendría que tratar su propio cuello de botella. También la eficiencia económica sufre por sectores protegidos y profesiones. Por ejemplo, la Comisión Europea ha identificado que no hay menos de 4.700 profesiones reguladas en países de la Unión Europea. 4.700 profesiones protegidas en la Unión Europea. Esto nos habla mucho de las posibilidades que tienen los jóvenes para entrar en profesiones o en mercados y empezar sus negocios. Algunos de estos tienen sentido, por supuesto, como especialistas médicos. Otros, no tanto, como instructores de golf o incluso vendedores de coches usados. No estoy seguro en qué país, pero en alguno de nuestros países es una profesión protegida. Tenemos que abrir el mercado laboral y es un tema también importante en mi país. Más reforma del mercado laboral. Es crítico. El segundo desafío es conservar el modelo europeo, el modelo social europeo. En mi opinión, este modelo social europeo es lo que nos separa, nos distingue del resto del mundo. Los gobiernos europeos gastan un 10% más del PIB que otros países. Esto es debido totalmente al gasto social. Obviamente, hay diferencias entre los países, que es una reflexión de las preferencias de los votantes. Pero, en general, los países europeos tienen una distribución muy equilibrada de la prosperidad comparada con el resto del mundo. Curiosamente, este gasto adicional de los gobiernos no evitó que hubiera un crecimiento fuerte de los ingresos. De hecho, el PIB per cápita en Europa está entre los más altos del mundo. Muchos economistas sugieren que la restribución de las riquezas va en contra del crecimiento económico. Pero la experiencia europea demuestra que la redistribución puede ir juntamente con el crecimiento. En mi opinión, esto es porque el apoyo público es esencial en un modelo económico en cualquier sociedad democrática. Si, hola, solamente unos pocos disfrutan del desarrollo económico, esto lleva a malestar social. Y esto, a su vez, va a dañar el crecimiento y la prosperidad. Ya que la preferencia de los votantes europeos está a favor de cierta cantidad de distribución de ingresos, a favor de un Estado de bienestar europeo, creo que el modelo que tenemos europeo apoya este crecimiento económico y no lo daña. Conservar el modelo social europeo no significa que todo tiene que seguir como hasta ahora. Nuestros sistemas sociales se diseñaron en un tiempo en el que los aspectos demográficos eran favorables al crecimiento económico, y esto era evidente. Pero para sobrevivir estos sistemas tienen que adaptarse a la nueva realidad económica. Por ejemplo, la expectativa de viva en Europa ha incrementado unos ocho años en las últimas cuatro décadas. Durante ese mismo periodo, la edad de jubilación bajó en todos los países, y esto a largo plazo es insoportable. También ha subido mucho el desempleo en toda la zona euro, pero el desempleo entre los jóvenes es a veces el doble que el desempleo general. Dado el envejecimiento de la población, no podemos permitirnos el lujo de dejar de lado a los jóvenes durante un periodo largo. Debemos hacer todo lo posible para que los jóvenes no tengan barreras a la hora de conseguir formación o empleo. Esto incluye una visión crítica de las instituciones del mercado laboral. Y este es un tema en muchos de nuestros países, tal y como lo es aquí en España, según entiendo. ¿Cómo podemos enfrentarnos a estos desafíos? Vamos a pensar en la zona euro como un bloque de pisos. Nosotros, la comunidad de vecinos, todos alquilamos un piso. Y nosotros, la comunidad de vecinos, hemos mejorado el fundamento del edificio, hemos arreglado la electricidad, hemos refortalecido las paredes, los muros, pero para que sea un éxito esta renovación del edificio, cada uno tiene que mejorar su piso por dentro. Y, de hecho, hemos conseguido mucho a nivel central de la Unión Europea y de la zona euro, pero esto no puede solventar todos los problemas. El enfoque debe ser, a partir de ahora, promocionar el cambio estructural a nivel de cada Estado miembro, porque es ahí donde se encuentran las reformas que se tienen que hacer en cada país, en cada Estado miembro. Es mi opinión que la diversidad entre los países miembros es parte de la fortaleza de Europa, refleja las distintas preferencias de los votantes y anima a la innovación a través de la competición. Esta diversidad nos permite aprender los unos de los otros. La Comisión Europea puede hacer el papel de facilitador en este proceso. Por lo tanto, yo propongo que fortalezcamos la relación, la visión entre iguales de los distintos Estados miembros dentro del semestre europeo. Esto lo debemos de hacer de una manera ofensiva. Debemos de intentar aprender los unos de nosotros de una manera positiva. Donde sea útil, podemos apoyar esto con ayuda técnica mutua. Debemos de utilizar los consejos de las instituciones internacionales. Lo que ellos nos dicen, pueden ayudarnos a identificar cuellos de botella y diseñar las políticas apropiadas. Sin embargo, este proceso no puede ser demasiado informal. Debido a la fuerte interdependencia que hay en la zona euro, debemos de recordarnos los unos a los otros de nuestras responsabilidades. Una acción coordinada entre los Estados miembros también puede ser instrumental en superar los intereses propios de algunos. La agenda debe basarse no solamente en esta revisión por iguales y presión de los demás países. En general, necesitamos centrarnos en la gobernancia económica europea, no solamente en nuestras metas presupuestarias, pero también en poder llevar a cabo las reformas significativas. Por ejemplo, las reglas presupuestarias europeas permiten una extensión en malos tiempos económicos. La indulgencia que ahora se da sin condiciones no es la adecuada. En otras palabras, si un país adelanta las reformas, se pueden ampliar los términos o los periodos de esas reformas. Y tendría que estar relacionado con la consecución de estas reformas. Creo que es importante que podamos tener por un lado la implementación de reformas estructurales y por la otra los gastos y los créditos de Banco Europeo de Inversión. Creo que esto sería una estrategia de crecimiento de un país modelado después del Banco Mundial. Sería una herramienta para esto. En conclusión, quisiera repetir dos de estas metas que he dicho que tenemos por delante. Restaurar el crecimiento y conservar el modelo social europeo. Esto no se puede ver por separado. Creo que uno refuerza al otro. El crecimiento económico es esencial para conseguir este modelo social y para poder gastar, para poder tener dinero social. A su vez, la protección social es la piedra angular de cómo nosotros en Europa podemos organizar nuestras sociedades. Esto crea un entorno estable para invertir en el futuro. Para conseguir estas dos metas, cada Estado miembro tiene la responsabilidad de contribuir. Juntos, esto construye una Europa más fuerte. Muchas gracias por su atención. Ministro Laisenblon. Muchas gracias, ministro de Guindos. Comenzamos con las preguntas. Como puede imaginar, hay muchas. Voy a tratar de agruparlas por temas. José Luis Llopis dice que, por lo visto, el presidente Rajoy hizo bien en no hacer caso de las presiones internas y externas que le combinaban a solicitar el rescate de España. Y lo que hubiera podido ser, como Grecia y Portugal, un proceso asfixiante, se quedó en el salvamento de nuestro sistema bancario, en el que el Gobierno español ha gastado menos de la mitad de los 100.000 millones de euros previstos. ¿Será posible concluir el rescate en las próximas semanas, el 15 de noviembre, sin prórroga y sin ningún tipo de instrumentos de seguimiento, como pretende el Gobierno español? ¿No cree que sería mejor una prórroga para que el dinero no utilizado esté disponible si el examen a la banca que realizará el Banco Central Europeo revela nuevas necesidades de capital? Y, finalmente, le preguntan si es usted tan optimista como el ministro de Guindos, que asegura que España podría, en cualquier caso, cubrir esas eventuales necesidades con el FROP y con el Tesoro Español. Javier Tahiri, de ABC, le pregunta si descarta usted que en los textos de estrés se vean los problemas de algún banco español. Bueno, no dije mucho acerca de la Unión Bancaria porque supe que serían las primeras preguntas que me iban a hacer y he tenido razón. Hay una razón por la cual el plan de banco español era el español, porque la situación aquí era distinta de Grecia o de Portugal. Y si podemos tener programas que se centran más en un problema en específico, en este caso el sector bancario, pues debemos de hacerlo. Los programas tienen que ser eficaces y tienen que encajar a los problemas de un país. Y es por eso que tenemos un programa de banca. El programa de banca era demasiado, bueno, sobredimensionado por una buena razón, porque al principio queremos dejarlo claro que vamos a hacer las cosas a través de los bancos y lo vamos a hacer bien. Y si hace falta 100, utilizaremos los 100. Si se puede hacer con 40, haremos solo con 40. Yo creo que era la mejor manera de enfocarlo. Y sí, era sobredimensionado, pero tenía su razón de ser. Y creo que funcionó bien. Yo creo que España ahora está con gran ventaja comparado con otros países de la zona euro, donde los bancos ya han sido muy analizados. Este proceso ya se ha llevado a cabo. Y ahora me doy cuenta que, al igual que en otros países, muchos otros países, cuando se trataba con los bancos, la economía empezó a deteriorar. Y la cartera de créditos que no, créditos malos, siguieron. Esto fue casi lo mismo en todos los bancos, donde hay estos créditos que no funcionan. Y creo que vamos a poder llegar a una conclusión en nuestra reunión de noviembre sobre la conclusión del programa bancario español. Creo que será positivo. No sé cuál será la resolución final, no sé cuál será el resultado, pero creo que será muy positivo. Y creo que nosotros podemos, entonces, tener disponibles para España y para los bancos españoles los mismos instrumentos y programas. Bueno, no programas, los mismos, las mismas herramientas o instrumentos que tenemos para todos los bancos de Europa. No hay por qué seguir con este programa, con los bancos españoles en este momento. Obviamente hay muchas preguntas acerca de, bueno, cuál es la situación por toda Europa una vez hayan pasado por los bancos, hayan revisado todos los bancos. Bueno, para mí las prestaciones más importantes quedan claras. Los bancos necesitan más capitalización en el primer enfoque y se les dará tiempo para ese primer enfoque. Y eso será ir a los mercados financieros y encontrar financiación de los mercados capitales. Si esto no es suficiente para superar cualquier problema o falta de capital, entonces pueden ir al lado público. Y la primera regla es que haya una mínima cantidad de accionistas. A partir de ayer los gobiernos nacionales pueden entrar y el ministro de Guindos está animado por la situación española bancaria. Y los gobiernos nacionales tendrán que tratar cualquier problema que todavía no se hayan solucionado desde los mercados financieros o con el mínimo bail-in. Así que esos muchos problemas tendrán que tratarse a nivel nacional. Pero en algunos países, bueno, no sabemos que podría llevar algún problema para la deuda soberana. En estos casos ya tenemos algunos instrumentos que es el ESM. Hay dos maneras de trabajar, de tratar esto. Uno es tener un programa de bancos, como ya conocemos bien en la situación española. Y la segunda manera sería una recapitulación directa para los bancos. Esta segunda opción parece atractiva, pero es muy complicado porque hay algunas condiciones muy estrictas para los bancos que participan. Finalizaremos las reglas del recap directo para el final del año y podremos decir más entonces, pero esto es el orden de cómo podemos tratar los problemas que haya con los bancos. Todos los detalles vendrán de la finalización de ESRM, el desarrollo de ESM y también las prestaciones de la recapitulación directa. Es así como lo vamos a tratar. Y este enfoque se utilizará en España, como en los Países Bajos, como en cualquier país. Y estamos dispuestos para tratar con cualquier problema que salga de ello. El crédito parece que no se reactiva de una manera suficiente en España. Le preguntan, le preguntan López de la Sexta, cuándo va a llegar a la economía real la mejora en las entidades bancarias y cuándo lo van a notar las familias. También le preguntan, ¿qué medidas preparan desde la Unión Europea en este sentido para España y otros países en una situación similar? Una de las características de la situación actual es sobre crédito y la situación de deuda, tanto en los hogares, en empresas y en gobiernos. Las administraciones, obviamente, varían según el país, pero normalmente, por lo menos en mi país y en España, somos muy comparables. Los hogares tuvieron demasiado crédito antes de la crisis y ahora tienen que pagar esas deudas. Para muchos países, para muchas empresas, es exactamente igual. No sé los detalles exactos de la situación española, pero en mi país, algunas empresas también tienen que ocuparse de estos y otros están financiadas bien y no hay problema. Pero básicamente, cuando salimos de la crisis y ahora estamos empezando a ver crecimiento, aún así tenemos que tratar el tema de la deuda. Y esto tiene que ver con administraciones, pymes, empresas y familias. Creo que hacer que los créditos lleguen a las empresas y a las familias es crucial en esta fase. Lo último que queremos es que la recuperación económica se pudiese detener a causa de la falta de créditos. Estamos tratando con los bancos y tardaremos un año más, pero mientras el Banco Central Europeo hace su trabajo, pues vamos a trabajar con los bancos aquí en España y en otros países para recuperar sus balances y para mejorar sus reservas. La pregunta era, ¿cuándo llegará esto a las familias? ¿Cuándo empezarán a notarlo? Bueno, creo ya es el caso en España, aunque Luis podría hablar más de esto. Creo que el crédito empieza ya a llegar a las familias de nuevo. La pregunta es, para muchas familias, la pregunta es si vale la pena, si es sabio para algunas familias coger nuevos créditos cuando aún están intentando pagar créditos del pasado. Es una fase de transición. Todavía estamos tratando las consecuencias de la crisis anterior, aunque la crisis de cierto modo se ha acabado. Bueno, por lo menos ya volvemos a tener agua de crecimiento. Pero es una fase transitoria donde tenemos que eliminar la deuda. Y esto tardará un tiempo, pero tenemos que hacer todo lo posible para restaurar el crédito. Muchas iniciativas del Banco de Inversión Europeo apoyan esto. Y creo que también la Unión Bancaria apoyará esto, pero es un proceso que tenemos que pasar. ¿Quieres decir algo, Luis? Ya le firma donde usted firme. ¿Qué le queda hacer a España, le preguntan, una nueva vuelta de rosca a la reforma laboral? ¿Y cuál es para usted la edad de jubilación óptima en la Unión Europea? ¿Usted qué es tan joven? ¿He entendido bien cuál es mi idea de la edad de jubilación? Bien, vale. Bueno, calcula la edad que tengo. Bueno, no, hablando en serio. Hay distintas razones por las que muchos países han adaptado, han cambiado su edad de jubilación. Obviamente es el aspecto demográfico de Europa. Ya no somos un continente joven y tenemos que enfrentarnos a eso. Por otra parte, creo que podemos ver esto de una forma positiva. Todos nosotros vamos a vivir mucho más que nuestros abuelos, nuestros padres. Nos mantenemos saludables durante más tiempo y debido a los niveles superiores de educación comparado con hace dos generaciones, empezamos a trabajar más tarde. Por lo tanto, hay muchas razones por las que podemos trabajar hasta más tarde en nuestras vidas. Pero lo malo es que tenemos que trabajar más duro y más largo. No es un mensaje popular para un político. Lo puedo decir aquí en España, nunca lo diré aquí en casa, nunca lo diré en casa mía. Pero hay que trabajar más largo y más duro. Y en ese periodo tenemos que pagar impuestos para que podamos contribuir a lo que yo llamo el modelo social europeo. Tenemos que seguir contribuyendo a las inversiones en investigación y desarrollo, en formación y educación, porque estas son las inversiones que necesitamos y se tienen que pagar. Bueno, si vemos el análisis de las distintas economías europeas, ¿cuáles son tus puntos? Los puntos fuertes y débiles, veremos que la economía española sigue teniendo algunas áreas que tiene que tratar. Y el primero sigue siendo el mercado laboral. La competitividad del mercado laboral, el funcionamiento de los mercados laborales, sigue siendo un tema importante para España. También las cifras de la OCDE también lo demuestran que hay mucho progreso todavía. La OCDE hizo un análisis hace poco del crecimiento que podrían tener los países y cuáles son las reformas. Así en España dicen que es el mercado laboral, tiene que ser más dinámico, los contratos tienen que modernizarse en el sentido de que la diferencia entre los que están fuera y los que están dentro son más pequeños. Además, el grupo de los jóvenes desempleados, pues tienen que apoyar, tienen que ser apoyados y tienen que ser formados para encontrar trabajo. Así que mucho tiene que hacerse en ese sentido y para mí esa sería la prioridad. ¿Qué valoración hace el presidente de las cifras de paro en España que siguen a la cabeza de las de Europa? Es más un hecho que una pregunta. El desempleo es muy alto, sobre todo para los jóvenes en este país. Y es obvio que el nuevo crecimiento es necesario y por lo tanto hace falta más reformas laborales. No son siempre populares, lo sé por experiencia, pero sí que son necesarios. Tener el crédito disponible para las empresas será crucial también. Y permitir que los jóvenes accedan a los empleos que hasta el momento no están disponibles para ellos, pues es muy importante. Así que me parecía más una constatación que una pregunta. Antonio de Jorge dice por lo que usted y los miembros del Eurogrupo ya saben que nos puede anticipar de la valoración que el 24 de noviembre harán en Europa de los presupuestos para el 2014 de España y de los otros países que han obtenido prórrogas para recortar su déficit. Alberto González le pregunta qué valoración hace usted del hecho de que España se mantenga anclado en un déficit cerca del 7% y recurra a una mayor presión fiscal con efectos negativos, por ejemplo, en el consumo. Y finalmente le preguntan, yo luego se lo recuerdo, si puede llegar el caso de que la Comisión Europea exija a España cambios en los presupuestos que se tramitan en nuestra Cámara, si considera la Comisión Europea que se alejan de los compromisos asumidos con la Unión Europea. Bien, creo que para todos los países europeos, también para España, es crucial que es esencial que al salirnos de la crisis que nos mantengamos a lo que acordamos. No hemos dejado los problemas atrás, problemas relacionados con presupuestos y con deuda nacional. Pero también problemas que tienen que ver con las reformas necesarias. Mi preocupación principal, y seré muy directo, para mí el sentido de urgencia que tuvimos durante la crisis nos permitió fortalecer acuerdos que teníamos, fortalecer mecanismos y avanzar con reformas que hubiesen sido inalcanzables en el pasado. Este sentido de urgencia que tuvimos en la crisis parece que se disipa rápidamente. Y esta es una gran preocupación para mí, porque Europa no es suficientemente competitivo. Tenemos que fortalecer nuestro nivel de competencia, ser más competitivos, y todavía hay mucho trabajo para hacer. Volviendo a la pregunta del presupuesto, es esencial que todos nos mantengamos, que sigamos lo que acordamos en su momento como metas fiscales. Pero como he dicho en mi ponencia, la Comisión Europea ha sido muy sabia en los últimos años al permitir a los países donde fuese necesario tener más tiempo para llegar a sus metas fiscales. Pero el permitir a un país tener más tiempo para llegar a sus metas fiscales tendría que completarse con un acuerdo que dice que para poder conseguir esa flexibilidad tendrán que hacer más a nivel de reforma. ¿Y por qué? Porque muchas de las reformas contribuyen al crecimiento futuro y también ayudan con los problemas presupuestarios a largo plazo. Si hacemos una reforma del sistema de pensiones, en 15, 20 años nos ayudará con el presupuesto, nos ayudará a tener una situación financiera más sostenible a nivel nacional. Por lo tanto, las reformas no son simplemente necesarias para la economía y para la competitividad y la creación de nuevos empleos, sino también para hacer que los presupuestos sean más sostenibles. Y por lo tanto, creo que tiene sentido que si un país necesita más tiempo para las metas a corto plazo, que tome el compromiso de iniciar reformas para medio plazo, largo plazo, pero en un periodo muy corto de tiempo. Pero eso sería un nuevo enfoque, porque en este momento no tenemos ese vínculo entre el ritmo de las metas fiscales y el compromiso con las reformas internas. Son dos procedimientos distintos y yo sugiero que podamos relacionar estos dos. Estos están conectados, igualmente tendremos que unir las dos. Si haces más reformas, tu presupuesto será más sostenible y te podemos permiterte algo más de tiempo para las metas fiscales a corto plazo. Ayer los portugueses salieron a las calles para protestar contra las medidas que ha impuesto la Troika a Portugal. ¿Cree usted que deberían suavizarse esas medidas o encontrar una prórroga más para el desarrollo de las mismas? Bueno, Portugal recibió esta extensión en el tiempo, la prórroga, ya varias veces ha sido. Pero creo que el tema principal en Portugal es que el sistema político portugués es capaz de llevar a cabo esas reformas. Hay un tribunal en Portugal que va a examinar todas las reformas estructurales que se están planteando y yo no tengo opinión sobre lo que puede decir ese tribunal. Pero hace que sea un proceso muy complejo para el gobierno portugués. Están comprometidos con el programa, quieren hacer toda la modernización en sus gobiernos y en sus mercados económicos necesarios. Pero a veces hay temas legales a los que se tienen que enfrentar y tienen que volver a propuestas anteriores. Entonces, entiendo completamente que los sacrificios que gente en la zona euro han tenido que hacer debido a la crisis, las cifras de desempleo, sobre todo entre los jóvenes, son realmente dramáticas. Pero a su vez nos damos cuenta que para que nuestras economías se conviertan en vitales y vibrantes y para que los gobiernos nacionales puedan ser saludables y de confianza para los mercados financieros, pues hay que tomar pasos, hay que hacer cosas y entiendo completamente la situación social en Portugal. Y cuando estuve ahí hablé de esto con miembros del público, del mundo académico, políticos. Las dificultades que pasan las personas a causa de la crisis económica es muy grande. Y también en Portugal, lo cierto es que la modernización de la economía y del gobierno es inevitable y requiere mucho, es un gran esfuerzo. Requiere, en primer lugar, unos políticos muy valientes. Y creo que en todos los países, pero especialmente en el sur, la estabilidad, bueno, no voy a decir especialmente en el sur, no, diré en todos los países la estabilidad política en esta fase es esencial, es crucial. También en mi país tuvimos problemas conseguir un clima político estable para llevar a cabo el presupuesto de este año. Yo pude negociarlo con muchos partidos distintos, pero este aspecto de la estabilidad política, el poder impulsar las medidas y las reformas necesarias, es crucial en casi todos los países. Es un punto esencial. El señor presidente Linares le pregunta, señor ministro, señor presidente, si puede adelantarnos algo sobre su presentimiento, sobre su información acerca de las previsiones económicas de otoño en la Unión Europea, en particular las de la eurozona que serán dadas a conocer oficialmente el día 5 de noviembre. Bueno, como saben, en noviembre la Comisión Europea dará la previsión del invierno. A mediados de noviembre la Comisión Europea dará su opinión sobre los presupuestos presentados por todos los países. Yo no es mi tarea especular qué aspectos tendrá la economía el año que viene, pero como todos ustedes seguimos los indicadores y vemos que hay lugar para algo de optimismo. Y eso es bueno, eso es bueno porque creo que es, bueno, los medidas que hemos tomado y el impacto sobre nuestras poblaciones ha sido muy alto en algunos países que pensaba que íbamos a perder todo el apoyo. Así que es bueno, estamos poco a poco, hay razón para estar optimista, pero como he dicho al principio en mi ponencia, mi preocupación es que ese sentido de urgencia que necesitamos para tratar con estos problemas desaparezca, disipa. Y debemos de pensar que habrá algo de crecimiento económico el año que viene, incluso en este país, en este año, en algunos países. Pero eso no significa que podamos decir, oye, ya estamos a salvo. No, no lo estamos. Todavía hay mucho trabajo que hacer y no es popular, pero sí que es necesario. Yo le voy a trasladar la nueva que la hace Alicia San Cristóbal. ¿Qué puede decirnos sobre la situación económica en Países Bajos, donde el nuevo rey ha comenzado su reinado reconociendo que no es posible mantener los niveles de bienestar que los holandeses y también los españoles disfrutábamos antes? ¿El gobierno de Holanda tiene estabilidad política suficiente en estos momentos? Bueno, para empezar con el último punto, nosotros tenemos toda la estabilidad política necesaria. Y en serio, el gobierno holandés tiene una mayoría en lo que llamamos la Segunda Cámara. Sí que es la Segunda Cámara de Representación, pero no en el Senado. Y ahora hemos llegado a un acuerdo político con tres partidos de la oposición, tres partidos más pequeños. Y esto asegura que también tengamos una mayoría en el Senado. Así que esa gran preocupación, esa gran nube oscura se ha disipado. Muchas gracias por su preocupación. Bien, habiendo dicho esto, en el discurso del rey, no sé si tiene la misma tradición, nuestro rey, tenemos un rey joven recientemente y el curso parlamentario empieza con un discurso del rey en el Parlamento cada año en septiembre. Y ahí habló de un tema que está al corazón de nuestra política nacional y es cómo tratar con el estado del bienestar futuro. Y en su discurso dijo que debemos trabajar más hacia una sociedad participativa. Ayer noche me lo dijo el embajador, participativa. Practico, pero es muy difícil pronunciarlo para mí. Pero lo importante aquí es que hemos venido de un periodo después de la Segunda Guerra Mundial, empezamos a crear los estados de bienestar. Y cada vez más, bueno, cada vez más de este cuidado que ofrecemos los unos a los otros fue tomado por el gobierno. Por ejemplo, los ancianos. Siempre doy el ejemplo que mi abuela, cuando cumplió 17 años, fue a una residencia para ancianos. No tenía por qué hacerlo, estaba muy sana, podía haberse quedado muchos años más en su casa, la podíamos haber cuidado nosotros. Pero ese era el sistema, el gobierno ofrecía ese apoyo, ese cuidado. Pero en una población que cada vez es más envejecida y más guiris, pues ya no es una situación sostenible. Pero también es una cuestión de valores. Valoramos una sociedad donde toda la solidaridad, todos los cuidados de los unos hacia los otros, pasan por el gobierno o debe la solidaridad también ir a través de las personas. Podemos quizá prestar más atención a nuestras propias familias. En el sur esa es ya una tradición, pero en el norte nos hemos convertido en muy tecnocráticos en esto. Bueno, hay un sistema y cuando la abuela sea mayor la mandaremos al sistema y ya se ocuparán de ella. Y este es el debate que tenemos en Holanda ahora mismo. Sí, el gobierno debe pedir a la gente que hagan más ellos mismos, deben participar más. Esta es la sociedad participativa. Deben participar, deben tener más responsabilidad para sus propios entornos sociales, sus amigos, sus familiares, en vez de siempre depender del gobierno para todo. Y es esto lo que hacemos. Esto es como queremos modernizar el estado del bienestar en los Países Bajos. Pero es complejo porque la gente se acostumbra a tener el apoyo del gobierno en todas las áreas. Y cuando le dices, bueno, igual lo puede hacer usted mismo, pues es un debate muy interesante que se lleva a cabo. La señora Merkel en España es muy popular, se lo puede imaginar. Carmen Fuertes dice, la formación del nuevo gobierno alemán, con la previsible entrada del PSD en posiciones importantes, ¿en su opinión debería cambiar la política económica de la eurozona, suavizando las políticas de austeridad y apostando más por la cohesión social? Bueno, no estoy seguro. Depende un poco de los temas, pero creo que los demócratas sociales en Alemania, bueno, hicieron su campaña sobre temas nacionales y no tanto hablando de Europa. Y si un tema surgía en la campaña alemana, la campaña de la elección alemana era Alternative for Deutschland, un partido nuevo muy crítico de Europa. Y el tema de un tercer programa para Grecia, pues también salió en esta campaña de elecciones, campaña de Alemania. Y obviamente lo que pasa en Alemania es crítico para toda Europa, pero si escucho a mis amigos socialdemócratas, también están muy firmes en lo que debemos de acordar. Por ejemplo, en la Unión Bancaria ellos tienen una posición muy firme. Por lo tanto, no creo que en lo que se refiere a Europa no intuyo que hayan muchos cambios de parte del nuevo gobierno europeo, si hablo honestamente. ¿Qué valor le da usted, presidente, al hecho de que Bill Gates y otros inversores internacionales apuesten por España como país de oportunidades? ¿A qué se tiene la impresión de que estas inversiones no serán visibles en una mejora de la economía real, la de los ciudadanos y la de las pequeñas y medianas empresas, en un plazo inferior a dos años? ¿Por qué está en las noticias? Bueno, en primer lugar, hay un gran sentido de optimismo acerca de la economía española en toda Europa. Todos están interesados en lo que pasa en España, porque España, en la visión de muchos, puede ser uno de los países que ayuden en la recuperación económica en la zona euro. Y yo conozco inversores, y si Bill Gates invierte aquí, pues oye, si yo tuviera dinero, también invertiría en empresas españolas, porque Bill Gates sabe lo que se hace, ¿verdad? Creo que es una señal positiva, creo que es una señal positiva porque estamos hablando de Bill Gates y es algo que realmente va a traer mucha atención por Europa y a nivel internacional, y eso es bueno para España, eso es lo único que puedo decir. Ignacio Flores, del diario El Economista, le pregunta si llegará finalmente el rescate a Eslovenia en 2014 y a propósito de hablar del año que viene, ¿tendrá lugar en el próximo ejercicio el tercer plan de ayuda a Grecia? Bueno, hay varios países de programa que vamos a estar tratando en los próximos meses. Como saben, Eslovenia no es un país de programa y esperemos que no se convierta en un país de programa de rescate. Los eslovenos, bueno, están apoyados por la Comisión y por el Banco Central Europeo y sus bancos están siendo ayudados y la surtida de este proceso llegará a principios de diciembre. No voy a especular sobre el resultado de eso, pero sé que los eslovenos están preparados para tratar los problemas que pueden surgir. Dos de los bancos más pequeños ya se han cerrado y tendremos que esperar para ver qué surge a principios de diciembre. En lo que se refiere a Grecia, hablaremos de Grecia en noviembre y diciembre, según el resultado de la situación actual, el gobierno, según la revisión que estamos haciendo. Tendrán que trabajar con la troika, porque si no, la troika no puede acabar la revisión, la evaluación. Y como saben, el Eurogroup siempre ha dicho que estaremos listos para apoyar a Grecia, incluso después del programa, siempre y cuando Grecia se compromete a todas las obligaciones y las condiciones del programa, pero para poder asegurarnos de que lo hagan, para que ellos cumplan con su lado del acuerdo, necesitamos hacer esta revisión y finalizarla. Creo que es crucial, pues, es esencial que el gobierno griego se dé cuenta de la importancia que tiene que trabajar con la troika en esta revisión de su situación para que podamos hablar del progreso del programa en diciembre. Uno de los resultados puede ser que habrá varios problemas financieros, pero solo podemos tratar con estos temas después de que se haya finalizado la revisión. Según Caritas, tres millones de personas rozan el umbral de la pobreza en España y crece el número de ricos un 13%. ¿Le preocupa que se agrande la brecha social entre ricos y pobres, desapareciendo la clase media tal y como la conocíamos hasta ahora? No sé las estadísticas exactas de España en lo que se refiere a la diferencia en ingresos, pero sé que, como he dicho antes, es crucial, es esencial que podamos, después de esta crisis, mantener el modelo europeo social, el modelo social europeo nos ha traído una estabilidad económica y social, nos ha traído mucha riqueza y es importante que mantengamos los elementos principales del estado de bienestar por toda Europa. Creo que he dicho suficiente, dije suficiente acerca de esto en mi ponencia, ese es mi mensaje principal, creo que será lo más importante, que sigamos con las reformas y la modernización necesaria por toda Europa. No para las grandes empresas, sino para las familias, no para los gobiernos, sino para las personas y mantener un modelo social, una Europa donde las diferencias de ingresos sean más moderadas, yo creo que eso sería crucial para el de cara al futuro. Hace presidente de las elecciones europeas de mayo del 2014, ¿teme que el voto se fragmente y que los dos grupos mayoritarios hasta ahora, conservadores y socialistas, tengan dificultades para seguir teniendo un cierto concierto para gobernar Europa? Bueno, no quiero especular sobre el resultado de las elecciones y les diré por qué. Antes de la última elección en los Países Bajos, parecía que el paisaje político iba a quedar totalmente fragmentado y que el partido populista de la derecha extrema y de la izquierda derecha iban a crecer de gran manera. Pero entramos en campaña, hablamos de lo que es necesario para Europa, para Holanda, qué es lo que podemos ofrecer y qué es lo que no podemos ofrecer para la gente a corto plazo. Y este tipo de mensaje justo sería el mejor enfoque para personas en cualquier campaña de elecciones y creo que es la mejor manera de tratar el populismo desde cualquier dirección. ¿El paisaje cambiará político? Sí, por supuesto, siempre lo hace y creo que es cuestión de emancipación que en nuestras poblaciones que están más formadas con mayor nivel de educación comparado con hace 20 o 30 años, pues van a ser más críticos acerca de nosotros los políticos. Es algo natural, creo que es algo bueno, creo que es una señal de la emancipación. Así que hay que tomar el voto muy en serio. Vamos a hablar con el público, vamos a hablar justamente sobre Europa diciendo lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer a corto plazo, lo que se tiene que hacer y lo que se debería hacer y entonces creo que el electorado pues será sabio. Será sabio, perdón. Presidente, en España se pide una y otra vez que las autoridades europeas se pronuncien más rotunda y claramente acerca de que una Cataluña independiente no podrá pertenecer a la Unión Europea ni, por ejemplo, utilizar la moneda única, el euro, en el momento de la eventual segregación y que Cataluña entonces debería solicitar la integración en un proceso más claro que corto. ¿Cómo ve usted, como autoridad europea y también a título personal, qué valoración hace de las tensiones independentistas en España? ¿Cree que este proceso podría dañar la imagen de España e entorpecer el proceso de recuperación económica en nuestro país? ¿La más fácil, la última? Bueno, me tendrán que perdonar porque no quiero entrar en debates domésticos internos como en este caso la situación de Cataluña. Lo que sí quisiera decir es que yo considero que es mi tarea trabajar en la integridad de la zona euro. Yo quiero que la zona euro sea, bueno, completa y estamos trabajando con una mayor integración. Así que todo lo que hacemos, el ministro de Guindos y todos mis colegas, lo que hacemos cada día, cada mes en el Eurogroup es para tener una mayor integración. Por lo tanto, yo quisiera enfocar en estas dos cosas, mantener la zona euro intacta y tener una mayor integración para que seamos más fuertes. Y el resto, pues, son temas domésticos en lo que a mí se me refiere. El director de España, de Bete y de Asisa, el director de esta última, don Pedro Raskin, va a despedir el acto. Muy bien, pues para cerrar el acto dos palabras solo. Agradecer al ponente su breve pero brillante intervención y sobre todo sus respuestas amplias y realistas y bienhumoradas a las preguntas. A nuestro ministro de Economía, don Luis de Guindos, su presencia e intervención. Y, por supuesto, a todos ustedes, su asistencia y sus agudas y abundantes preguntas. Muchas gracias. 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 Gracias.